Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote Y el jocote tronado Más dulce Ay Nicaragua, Nicaraguita, mi cogollito de pijimay Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Es tu saliva lastra y dulcita Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi querer Abonada con alegría todos los días Abonada con alegría todos los días Abonada con alegría todos los días Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más